Abacú 2, 4, ¿lo tienen? Leemos 1, 2 y 3 Uy, vamos a decir esa última frase A la cuenta de 3, más el justo por su fe vivirá A la cuenta de 3, 1, 2 y 3 Un poquito más de volumen, 1, 2 y 3 Más el justo por su fe vivirá Aleluya Diga conmigo, mi fe será aprobada Vamos, dígalo una vez más, mi fe será aprobada Una vez más, mi fe será aprobada Mi fe será aprobada ¿Qué es fe? Hebreos La certeza de lo que Y la convicción de lo que no que Este verso Está basado En dos inquietudes Se espera Esa es la primera Y la segunda No se ve Te lo voy a repetir Ese verso Está basado En dos Inquietudes Se espera Y no Se ve Es pues la fe La certeza De lo que se espera La pregunta es ¿Qué usted está esperando? ¿Qué usted está esperando? ¿Qué estamos esperando? Dile al que está a tu lado Yo espero muchas cosas Vamos, dile al que está a tu lado Yo espero muchas cosas Y la principal Que esperamos Es la venida De nuestro Señor Salvador Jesucristo ¿Qué más esperamos? Esperamos Ver La gloria de Dios En nuestras vidas Esperamos Tener Éxito En lo que hacemos Para Dios Esperamos Esperamos Desarrollo Esperamos Ver Abundancia Esperamos Ver Ensanchamiento ¿Qué más esperamos? Esperamos Muchas cosas Y entre esas Muchas cosas Están las Promesas Que Dios Nos ha Hecho Que muchas De ellas Se han cumplido Pero hay otra Que todavía Estamos esperando A que se Cumpla ¿Qué tú Estás esperando? Yo no sé Usted Pero yo estoy Esperando Un avivamiento Como nunca Antes En la historia De Houston Texas Yo lo estoy Esperando Diga conmigo Yo también Lo estoy Esperando Y que conste Hay epicentros De gloria Donde Dios Utiliza Ese canal Para traer Avivamiento A una ciudad Y Dios Me habló Y me dijo Mi siervo ¿Qué tú Estás esperando? Y yo le dije Yo espero Un derramamiento Del Espíritu Santo Mayor Que el que Experimentaron Los generales De Dios Quizá Usted diga Pastor Pero usted Pide mucho Esa es mi fe Y si usted No lo cree Yo lo creo Y me llevo El milagro Por usted Pero yo sé Que usted Lo cree Yo sé Que usted Lo cree Entonces ¿Qué estamos Esperando? Esperamos Un cambio Nuestro hogar Nuestro ministerio Esperamos Un aumento De sueldo Uy Poco dijeron Amén ¿Dónde está Vuestra fe? Todos Esperamos Algo Hay algunos Que esperan Una visitación Del Espíritu Santo Hay otros Que esperan Una respuesta Los solteros Esperan Su compañero O su compañera Pero algo Están esperando Lo fuerte De muchas De estas cosas Es Que lo que viene No se ve Ay, ay, ay Ahí se fueron Las alabanzas Porque la fe No es por No es por vista Es por Convisión Aleluya Alguien dice Amén aquí Diga conmigo No se ve Pero viene Y solamente Los que tienen Visión espiritual Podrán experimentar Lo que el cielo Va a traer Lo que el cielo va a traer A esta tierra Cuando el Espíritu Santo Descendió en el aposento alto No se veía Diga conmigo Pero ellos lo sintieron Es decir Es decir Que la manifestación De lo que Dios va a traer En este tiempo Quizá usted no la ve Pero prepárate Para sentirla Dije prepárate Para sentirla Aleluya Porque esto No es por vista Esto Es por Fe ¿A qué comparó Jesús La fe? ¿Con qué comparó Jesús la fe? ¿Con un granito De qué? De mostaza ¿Saben con qué yo comparo La fe? Con el wifi Se lo voy a repetir Jesús comparó La fe Con el granito De mostaza ¿Por qué? Porque el granito De mostaza Es pequeñito Pero llega a un nivel Que empieza a crecer Y empieza a crecer Y empieza a crecer Es que lo que crece En el reino Nunca vuelve De donde salió Sigue creciendo Sigue creciendo Y así es la fe De la iglesia Dios quiere que tu fe Siga creciendo Que tu vida Y tu comunión Con Dios Siga creciendo Que la gloria De Dios En tu vida Siga creciendo Que la unción Sobre tu casa Siga creciendo Jesús comparó La fe Con el granito De mostaza Yo la comparo Con el wifi ¿Cuánto alguna vez Necesitaron wifi? Digan la verdad Levanten la mano Porque en mi país Y es probable Que en su país No es como aquí Que aquí usted Tiene internet 24 7 Pero en mi país Si el vecino Era el único Que tenía internet Usted veía A todos los jóvenes Del barrio En la escalera Buscando wifi Y algunos así Tratando de conectarse Tratando de conectarse Tratando de conectarse ¿Para qué? Para mandar los mensajitos Para verificar su facebook Para mandar los mensajitos necesarios Y así sucesivamente ¿Por qué? Porque usted sabe Que el celular En ese momento Necesita de una red Inalámbrica Llamada wifi Que lo conecta Con otras personas Que están a distancia Es impresionante La red inalámbrica Wifi Usted no la puede ver Pero llega un momento Donde esa red Se conecta Y tu celular Empieza A reaccionar Así es La fe La fe Es un don de Dios Que usted no ve Pero que cuando Tú buscas señal Con la oración Cuando tú buscas señal En el ayuno Cuando tú buscas señal Con la palabra Eso te conecta Miren Son tantas cosas misteriosas ¿Cómo es eso? Que usted pone un celular aquí Y el otro aquí Y usted desde aquí Por medio de bluetooth Le manda la foto Al otro celular Eso es impresionante Mis amados hermanos Y es que acaso Esa foto pasó así Y yo no la vi Que tan misterioso Son las conexiones De wifi Ahora en la Biblia Hubo una reacción similar Cuando Cuando Elizabeth Que estaba en su casa Tenía a Juan En el vientre Y dice la Biblia Que cuando María llegó Que Jesús estaba En el vientre Dice la Biblia Que Juan saltó Dile al que está a tu lado Sintió la señal Dos o tres Lo entendieron Vamos Dile al que está a tu lado Sintió la señal En otras palabras Cuando tú sientes la señal Te pasa como Juan Que salta Pero hay dos o tres Que se quedan sentados Cuando tú sientes la señal Tú salta Cuando tú sientes la señal Tú salta Cuando sientes la gloria Tú salta Por eso la palabra Por eso la palabra Hay que celebrarla Cuando aquí se está estableciendo Una palabra de reino Y es con usted Que Dios está hablando Usted tiene que saltar Como Juan el Bautista Porque Juan dice la Biblia Que a hunde del vientre Salto Dile al que está a tu lado Hay una visitación Prepárate para saltar La gente te va a decir loco La gente te va a decir lunático La gente te va a decir maniático Pero no importa No están entendiendo Que hay una visitación Sobrenatural Ay, 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 ay Y el al que está a tu lado Tu fe va a ser probada ¿Para qué es fe? Porque sabemos que la fe La certeza La convicción De algo que no se ve Pero ¿Qué es fe realmente? Número uno Fe es la aprobación A la verdad Declarada ¿Cómo así? Que cuando aquí se suelta Una palabra Y usted la cree En cualquier momento Esa palabra se va A materializar En tu vida Porque tú lo estás creyendo Tú lo estás O sea Tú estás en un nivel Que tú dices Espérate Es conmigo Que Dios está hablando Como nosotros enseñábamos En la escuela De formación ministerial Que nosotros enseñábamos De la mujer Sirofenicia Aquella mujer En el que fue A los pies de Jesús A pedir un milagro Y Jesús ¿Qué dijo? Presta atención aquí Por favor ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Que este pan Solamente era para quién Para los hijos Pero aquella mujer ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pero aún los perrillos Comen de la migaja Que cae de la mesa De su Señor Ella está diciendo Quizá la palabra Es para ellos Pero yo también Puedo creerla Y arrebatarla Y llevarme el milagro Nosotros enseñábamos En nuestra escuela De formación ministerial Que es probable Que hay alguien Que la estén señalando Y le estén diciendo Viene gloria Dios te va a multiplicar Viene bendición Y quizá Alguien te diga Viene un carro Y usted diciendo Por dentro Oye a este predicador De que viene el carro Y yo sin licencia Pero el que está al lado Lo creyó Y en otras palabras Al otro día Usted lo ve montado En su carro Y tú te preguntes ¿Y a cuándo a ese Le profetizaron Que venía un carro? Es que a ti te profetizaron Tú no lo creíste Pero él arrebató La palabra Dios está buscando A alguien Que cuando se profetice Arrebate La palabra Como aquella mujer Del flujo de sangre ¿Qué hizo? Tocó El borde ¿De qué? De su manto Dios está buscando A alguien Cuando aquí Se suelta una palabra Usted tiene que ser El primero No lo vaya a hacer Muy fuerte Que le da Al que está al lado Aleluya ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien dice amén aquí? Diga conmigo fe Diga lo más fuerte Fe Entonces ¿Qué es fe? Fe es la puerta Que te conecta A la salvación ¿Qué es fe? La puerta Que te conecta ¿A dónde? Hubieron muchos Que Jesús Sanorio dijo Tu fe Te ha salvado Y aquel paralítico Que pusieron Por el techo Cuando llegó Donde Jesús Le dijo Tu fe Te ha salvado O sea A Jesús Le importó Primero El alma Que el físico De esa persona Es decir Que él andaba Como cojo No podía caminar Es decir Es decir Que físicamente Hablando Era una persona Que tenía Imposibilidades Entonces Jesús le interesó Más Que el alma Caminara Alguien tiene Que entender Esto aquí ¿Por qué? Porque a Jesús Le interesa Primero Tu salvación Y después De la salvación Entonces Viene la sanidad Del cuerpo Aleluya ¿Por qué? Porque el cuerpo Se queda En esta tierra Pero el alma Se va Con Cristo A morar En lugares Celestiales ¿Qué es la fe? La fe Es un clima Espiritual Es una atmósfera Creada Cuando tú crees ¿Cómo así Pastor? Sencillo Que cuando tú tienes fe Tú puedes crear Un ambiente Que ni siquiera Para otro No existe Jesús le dijo A Pedro Ven ¿Y qué hizo Pedro? Maestro Si eres tú Yo voy a ir ¿Y qué hizo Pedro? ¿Y quién le dijo A usted Que el mar Es un camino? Pero la fe Crea Atmósfera La fe Crea Un clima Espiritual Que lo que Para otro Es imposible Para el que Tiene fe Todo le es Posible Y mire Por eso Dice la Biblia Por eso Dice la Biblia Que el justo Florecerá ¿Cómo qué? Como la palmera Entonces Abacú Abacú dice Abacú ¿Por qué? Abacú Abacú Donde otros Murieron Tú vas A sobrevivir Donde otros Cayeron Esa caída Tú la vas A usar Como plataforma Para acelerar A tu propósito ¿Qué es lo que Está diciendo Abacú? Abacú Que en el desierto Donde muchos Murieron Tú lo tendrás De recuerdo Alguien entiende Lo que estoy Soltando ¿Por qué? Porque el que vive Por fe No piensa En el pasado Ni en el presente Se enfoca En lo que Dios Le ha prometido Se enfoca En lo que Dios Le ha dicho La Biblia dice Que Jesús Es el autor Y consumador ¿De qué? Es decir Que todo empieza En Jesús Y todo termina En Jesús Y esto Y esto está fuerte Lo que voy a soltar Pero su fe No puede estar Basado En ningún Otra persona Su fe Debe de estar Basada En Cristo ¿En quién Tiene que estar Basada mi fe? ¿En quién Tiene que estar Basada mi fe? En Cristo ¿Qué significa eso? Que cuando tú Estás Fundamentado En un propósito Y te pasa Una circunstancia Adversa Cualquiera Que sea Cuando tú Tienes fe Te pasa Como el monte De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Es decir Que no hay pruebas Que te muevan Que no hay luchas Que te muevan Que no hay escasez Que te muevan Que no hay crisis Que te muevan ¿Por qué? Porque la fe Donde llegó Se planta Alguien tiene que adorar A Dios En esta hora Y el diablo Va a querer moverte Como pasó con Pedro Que Jesús le dijo Satanás pedido Para zarandierte Pero yo he rogado Al Padre Para que tu fe No falte En otras palabras Si hay algo Que Dios no va a permitir Que el diablo Te quite En la fe Porque si el diablo Te quite algo material La fe Te va a ayudar A recobrar Eso que perdiste Y multiplicado Dice el Señor Diga conmigo Fe No vaya a decir fe O que lo ponga En disciplina Diga conmigo Fe Ahora diga conmigo La fe Tiene ojo Vamos diga conmigo La fe Tiene ojo Vamos a repetir otra vez Como un coro Uno, dos y tres La fe Tiene Ojo Ahora vamos a decirlo Cantando La fe Tiene Ojo Uy Ustedes son parte De un coro ya Pastor y como así Que la fe Tiene ojo Si Por ejemplo Jesús Todavía No había sido Crucificado No había sido Sepultado Y él ya decía Voy a ser crucificado Y el tercer día Voy a resucitar Dos o tres Lo entendieron Nada más Señores Cuando tú tienes fe Esa fe Activa una visión En ti Que ya tuve tu victoria Por adelantado Entonces Entonces Como ya tuviste Tu victoria Por adelantado Ya tú sabes Que cuando el diablo Te diga Que tú estás en derrota Dile diablo Mentiroso Ya yo vi mi victoria Hace tiempo Que ya yo vi Una salida Pastor Y eso es bíblico Si La Biblia dice Que Moisés Envió Doce Espías A espiar la tierra Era bíblico En los tiempos de antes Que doce O ocho O cinco O dos Vayan y espiaran La tierra Para observar Por donde era más fuerte El enemigo Y dice en la Biblia Que cuando regresaron Diez de ellos Hablaron mal Negativo Porque no tenían fe Y se quejaron Y dijeron No vamos para ahí ¿Y qué pasó? No, hay unos gigantes Y nosotros parecemos Langostas delante De esos hombrones fuertes Pero Josué y Calé Que Calé tenía Ochenta y pico de años Calé dijo Espérate Tú estás viendo gigantes Yo veo la oportunidad De comérmelo Como pan Dile al que está a tu lado La fe Tiene Ojo En otras palabras Cuando tú tienes fe Tú ves a los gigantes Como la mayor oportunidad Para tu promoción Papito Aleluya Alguien tiene que adorar A Dios aquí Y entender Que a través de la fe Ya yo veo Por adelantado Mi milagro Dile al que está a tu lado Tengo fe Vamos a decirle al que está a tu lado Tengo fe ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es fortaleza Y estabilidad ¿Qué es fe? Fortaleza Y estabilidad Observe lo que dice Marco 11 22 Porque Dios me dio Una palabra poderosa Vamos Yo necesito Necesito Seis locos Seis locos En el espíritu Que suban aquí al altar Seis locos Rapidito Seis locos Ven ya y Sandra Ven, ven, suban Uno, dos, tres Me faltan tres Uno, dos, tres, cuatro Me faltan tres Hagan una línea Ahí hay una Eso es Ahí viene otra Eso es Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me falta otro Me falta otro Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Que quieras Ven, corre Marquitos Corre, corre Aleluya Dios me mostró algo Dios me mostró algo Hagan una fila De aquí De aquí para acá Hagan una fila Dios me mostró algo Acerca de la fe Mire, mire esto Yo tuve Hagan una fila hacia acá Como que se me Si van a pagar Todas las deudas Que me deben Bueno Tienen tanta fe Que están diciendo Que ya están canceladas Y Dios me enseñó algo Marcos capítulo 11 Verso 22 Oiga lo que dice Y Jesús respondió Tengan fe en Dios Verso 23 En verdad Les digo Que cualquiera Que diga A este monte Quítate Y arrójate al mar Y no dude En su corazón Ni crea que lo dice Va a suceder Y le será Concedido En otras palabras Imagínate Que cada una De estas personas Representa Un monte La fe No viene Y dice Mira Dame un permiso Porque Tú sabes Que ese es mi destino Profético Mire Vamos a hacer algo Todo el que yo toque En el hombre En el hombro Se va a tirar al piso Aleluya Necesito Ujere aquí Donde están los ujere Con los mantos Para que cubran Aquí a las personas Aleluya Y la Biblia dice Oiga lo que dice La Biblia Y le dijere A este monte Que 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 Quítate 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 En otras palabras La fe No pide Permiso Alguien tiene que adorar A Dios En esta hora Dije Que la fe No pide Permiso Yo no sé Lo que está Pabulizando Tu vida Pero hoy Yo vengo A llenarte De fe De parte De Dios Como dice La Biblia Esteban Un hombre Lleno De fe Cuando tú Estás lleno De fe La gente Te apedrea Pero tú Ve el cielo Abierto Dios le está Hablando A alguien Y le está Diciendo No se sabe Los obstáculos Que tenga Pero cuando tú Tienes fe Los obstáculos Se mueven Cuando tienes fe Los obstáculos Se mueven Cuando tienes fe Los obstáculos Se mueven Cuando tienes fe Los obstáculos Se mueven Alguien tiene que entender Este rema Aquí de parte De Dios Yo no sé Lo que se ha metido En tu vida Pero dice el Señor No pida permiso Solo creele a Dios Solo creele A Dios Ya Montes Párense Y siéntense Porque la fe Ordena La fe Es obediencia La fe Es confianza Diga conmigo Fe Vamos Diga conmigo Fe Pero dígalo Más fuerte Diga conmigo Fe Cuando tú cargas fe Tú cargas propósito ¿Ya bien? Cuando tú cargas fe Tú cargas propósito Como un hombre Llamado Jonás Que cargaba propósito De Dios Y estaba huyendo ¿Y qué Dios buscó? Una ballena Como muchos la llaman Un pez gigante Ja, ja, ja ¿Y qué le pasó a Jonás? Se lo tragó Pero ustedes no notaron algo Que ese mismo pez Que se lo tragó Lo vomitó ¿Saben por qué lo vomitó? Pregúnteme por qué Porque los peces Comen peces No comen propósito Y yo no sé Lo que te ha tragado Pero te va a tener que soltar Lo voy a repetir de nuevo Yo no sé Lo que te ha tragado Pero tendrás que soltarte Yo no sé El horno de fuego Que te estás reteniendo Pero van a tener que entender Que tú cargas una gloria macho Camán Yo le estoy hablando A gente que carga propósito ¿Dónde está la gente De Puachol? Que carga propósito Si tú cargas propósito El diablo Va a tener que soltarte Los demonios van a tener Que dejarte En paz Toca a tres personas Y dile Yo cargo propósito Vamos Toca a tres personas Y dile Yo cargo propósito Aleluya Siéntese 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 Que todavía me falta Hora y media Diga conmigo Fe Vamos Diga conmigo Fe Mire 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 Cuando Tú cargas fe ¿Sabes qué significa Fe en realidad? Se lo voy a decir En un lenguaje De Israel Jiménez Es un pedazo De Dios En ti Lo voy a repetir ¿Qué es fe? Es un pedazo De Dios En ti Entonces Dios dice Dios dice Si te dejo así No me vas a entender Porque el que se acerca a Dios Tiene que creer Que le hay Y que el es Galardonador ¿De quiénes? ¿Alguien está entendiendo Este lenguaje? Entonces Dios dice Te voy a poner Un pedazo de mí En ti Para que tú creas Que yo soy real Entonces ¿Qué dice la Biblia? De los demonios Que los demonios Creen Y tiemblan Pero ¿Por qué tiemblan? Porque lo conocen Saben El Dios temible Que Él es ¿Y por qué tiemblan? Porque una vez Estuvieron en el cielo Pero sabe más ¿Cuándo tiemblan? Cuando tú adoras a Dios ¿Por qué pastor? Porque Dios se mueve En medio De la alabanza De su pueblo Y si Él es poderoso Sentado Imagínate Cuando Él se mueve Si Él es poderoso De pie Imagínate Cuando Él se mueve Pero para que Él se mueva Tú tienes que provocarlo Tú tienes Que provocarlo Diga conmigo Fe Más fuerte Fe La fe Es un don de Dios Es decir Que es un pedazo De Dios En nosotros Santiago dice Que la fe Sin obra Es que Mire ¿Cuánto creen Que Dios Lo va a usar? Si usted no busca Dios no lo va a usar Bájalo un poquito Bájalo un poquito Porque usted puede Creer para algo Pero si no acciona Eso nunca se va a manifestar En tu vida Santiago dice Ok Ustedes creen Pero a ustedes Les falta algo A ustedes Les falta Obra La fe Sin obra Es Muerta La fe Sin obra Es que Muerta Y en quien podemos ver Esa actitud de fe Ligada con obra En Noé ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? ¿Había llovido? No Pero él la preparó Sabiendo Que la lluvia Iba a caer En otras palabras Él entendió Por medio de la fe Que eso Venía Y se iba A manifestar Eso se llama Fe ligada Con obra En otras palabras Usted nunca Podrá ver a Dios A su favor A menos que usted Actúe En fe Caminar en fe No es para cualquiera Es para gente Que se atreva A dar el primer paso Para ver a Dios Glorificándose En su vida ¿Sabe qué es fe? Te lo digo Fe es Que cuando Dios Te dé algo Ese algo Tú lo conviertes En lo mejor Y después Dios Te lo pida Eso es fe Que tú sin miedo Sin saber Lo que va a suceder Se lo entregues ¿Por qué? Porque si él te lo dio Él tiene la capacidad De volvérselo a dar Creerle a Dios Van más allá Van más allá Iglesia ¿Qué hizo Abraham? El hijo Que Dios Le dio ¿Qué hizo? Se lo pidió Diga conmigo Le pidió todo Y como yo siempre he dicho Cuando usted vaya A entregar algo a Dios Usted no puede tener Sentimiento Por eso Abraham no le dijo A Sara Lo que iba a hacer Porque las mujeres La mayoría De las mujeres Tienden a ser Débiles Con sus hijos Pregúnteme ¿Por qué? Porque no fue el hombre Que lo parió Porque no fue el hombre Que aguantó esos dolores Entonces La mujer Va a llorar Si le dice Voy a matar al muchacho Te está volviendo loco Tú fuiste que pujaste Por Isa Fui yo Yo fui que aguanté Mis dolores Yo fui que aguanté Nueve meses Con ese muchacho En el vientre Pero Abraham Fue sabio Y no le dijo Nada a Sara Y llevó el niño Al sacrificio Y cuando Abraham Ya iba a sacrificar Al muchacho El ángel de Jehová Le dijo Abraham Detente Volteate Ay, 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 ay Es que cuando tú tienes fe Tú no estás viendo la bendición Pero ya la bendición Puso los ojos en ti Tú no estás viendo la provisión Pero ya la provisión Te está buscando a ti Porque a ti fue que Dios Te dio la palabra Habrá alguien que celebre aquí Y diga Yo por fe Voy a caminar Creyéndole a Dios Yo por fe Voy a ver proeza Yo por fe Voy a ver maravilla Yo por fe Voy a ver a Dios A mi favor Diga conmigo Por fe Habacú Sabiendo en la necesidad Que se encontraba Dice He aquí Que aquel cuya alma No es recta Es Se enorgullece Más el justo Por su fe Vivirá La Biblia revela De que la fe No es Para todo el mundo Oiga bien La fe No es para todo el mundo Porque la gente del mundo cree La gente del mundo Tiene fe Pero no es la fe Que habla la Biblia Porque la fe Que habla la Biblia Es un don de Dios Y sabe A quien Dios se lo da A sus hijos A quien Dios se lo da A sus hijos Alguien dice amén Denle un aplauso Al señor fuerte Por eso He aprendido Varios principios Acerca de la fe Y quiero que usted Preste atención aquí Voy a leerle Un versículo de la Biblia Que me confirmó Acerca De la fe Busque Segunda y Tessalonica Tesalonicense Capítulo 3 Verso 2 Segunda y Tessalonica Capítulo 3 Verso 2 Para que usted vea Lo que es Lo que es la fe Que no es para todo el mundo Verso 2 Dice Segunda y Tessalonica Y para que seamos Librado de hombres Dañinos E iniquos Porque la fe No es posesión De todos Está fuerte esto La fe No es para todo el mundo La fe Es para el que cree La fe Es para el que Obedece a Dios La fe Es para el que Se humilla ante Dios La fe Es para el que Sigue a Dios La fe Es para el que Quiera caminar Conforme a la Voluntad de Dios La fe Es para el que Quiera aferrarse A las promesas De Dios Los brujos Tienen fe Ellos tienen fe Que su brujería Va a funcionar La gente del mundo Tiene fe Los doctores Tienen fe Pero el cristiano El nivel de fe Es un nivel de fe Espiritual Aleluya Aleluya Alguien tiene que entender Lo que estoy hablando En esta hora Imagínese Si usted y yo Tenemos la fe Verdadera Y los brujos Que tienen la fe Falsa Y ellos creen Conte más nosotros Que tenemos la fe Verdadera Tenemos que seguir Creyéndole A Dios Diga conmigo Yo le creo a Dios Vamos Diga conmigo Yo le creo a Dios Vivir por fe Es depender Totalmente Del cielo No todos Viven por fe No todos Viven por fe No todos Viven por fe Repito No todos Viven por fe Levanten la mano Los que son Hondureños Levanten la mano Los que son De Ecuador El Salvador Amén Levanten la mano Los que son De México Levanten la mano Los que son Dominicanos Levanten la mano Si tenemos Un puertorriqueño Aquí No hay De Guatemala Ahí están Perú Tenemos de Perú Aquí también Hay que orar Para la gente De Perú Que vengan De Panamá Aleluya ¿Dónde está Rochelle? Mírala ahí Rochelle Smith Es de Panamá Y el apellido Es de Perú Americano O sea Tenemos gente De diferente Nacionalidad En Puachoruch Pero yo tengo Noticia para ustedes Aquí Su nacionalidad No vale nada ¿Por qué pastor? Porque aquí somos Hijo Del Rey Aquí somos De una sola Nacionalidad Ay, 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 ay Y Dios es tan sabio Dios es tan sabio Porque imagínense usted Que un día hagamos baleada Y el mexicano diga No, yo no como baleada Pero un día hagamos tacos Y el hondureño dice Ah, no, yo no quiero eso de tacos Aquí comemos la misma comida Todos La palabra del Eterno La palabra del Eterno La palabra que te corrige La palabra que te desafía La palabra que te levanta Habrá alguien que celebre aquí ¿Dónde están los hijos del Rey? ¿Dónde están los que son De una sola nacionalidad? Los que son de una sola nacionalidad Hablan un solo lenguaje El lenguaje de la fe El lenguaje de la fe El lenguaje de la fe Aleluya Levanta tu mano al cielo Que decía así mismo de pies Aleluya La Biblia dice que Jesús oró Para que la fe de ellos Sea aumentada Es decir Que la fe Es una medida Que es la fe Una medida Usted puede estar lleno de fe Como puede estar vacío También Pero la oración de hoy Es para que te llenes De fe Dije que la oración de hoy Es para que te llenes De fe Dije fe 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 La certeza de lo que se espera Cuando tú esperas algo La fe te dice Muchachos Celebra Que ya lo tienes en la mano Ya lo tienes en tu vida Ya lo tienes en tu corazón Ya lo tienes A favor de tu casa A favor de tu familia Celebra Porque los que tienen fe Celebran el milagro Aun cuando el milagro Todavía no se ha manifestado Levanta tu mano al cielo Y voy a orar Voy a orar He tenido una travesía Muy fuerte desde el jueves Yo ando despierto desde el jueves Parece locura eso Cuatro de la mañana Tomar un viaje Vuelo a North Carolina Llegar Predicar En la noche preparar un mensaje Levantarme temprano El viernes predicar El sábado predicar El domingo Para poder estar aquí en Poachona A las tres y media de la madrugada Salí del hotel Al aeropuerto Pensé que iba a dormir No Tuve que ir a Keiri Porque me tocaba predicar Allí en Poachor Keiri Donde teníamos Aproximadamente Ocho Personas Allí en Keiri Y una vida Aceptó a Jesús La pastora y yo Fuimos Cantamos Tocamos La presencia de Dios Se sintió Y luego de ahí Regresé a Poachor Aquí Quizá yo me sentía cansado Pero la fe me decía Tienes que terminar lo que empezaste Porque eso es lo que hace la fe La fe te lleva a un nivel Que lo que tú empezaste en Dios Lo vas a terminar Cuando tú tienes fe a media Todo lo que recibes Lo recibes a media Pero cuando tienes una fe completa Donde está la iglesia que dice Voy por la fe completa Voy por la fe completa Voy por toda la medida de la fe Y hoy quiero orar por ti Levanta tu mano al cielo ¿Para qué son las iglesias? Para fortalecer al creyente ¿Sabía usted? Que hay montones de personas Que pagan a un psicólogo Por un consejo Por un consejo Matrimonial Por un consejo de depresión Por un consejo financiero Por eso dice la Biblia Nunca te aparte del consejo De la palabra Y tu vida será prosperada En todo En todos tus caminos Por eso usted viene a la iglesia Para recibir el consejo de Dios Y aquí no le cobramos Por darle un consejo Aquí usted ofrenda y diezma Por obediencia a Dios ¿Para qué son las iglesias? Para restaurar al caído Para alinear a las personas Al propósito Al plan de Dios Dios quiere hacer una obra Especial aquí en Pua Church Pero Dios está buscando Gente de fe Gente que le crea a Dios Gente que vaya más De la perspectiva del pastor Que si el pastor cree hasta una medida Usted tiene que creer más allá Pero no menos Eso es fe Ahora prepárate Porque yo declaro En el nombre de Jesús Que tu fe Va a ir a otro nivel De gloria Yo declaro Que tu fe Después de hoy No volverá a ser la misma Yo declaro Que a través de la fe Tú vas a obrar Porque tú tienes fe Que el gigante Va a ser derribado Pero si tú no mueves Las ondas Si tú no le lanzas Las piedras Dios está diciéndole a alguien Ten fe Pero también acciones Levanta tu mano al cielo Y diga conmigo Hoy Yo recibo Una activación Vamos Dígalo más fuerte Hoy Yo recibo Una activación En mi fe Y yo declaro Que voy A otro Nivel De gloria Mi fe Mi fe Mi fe Mi fe No pedirá permiso Para yo ir A mi destino Sino que avanzaré Y toda piedra Toda muralla Se quitará del medio Por medio de la fe En el nombre de Jesús Lo declaro Sobre mi casa Sobre mi familia Sobre mi negocio Sobre mi ministerio Sobre esta casa Ahora 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 Se activa Se activa Se activa Se activa Se activa Vamos abre tu boca Abre tu boca Y declaralo Abre tu boca Abre tu boca Recuérdalo La fe Necesita Obra Alguien que lo declare 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 Necesito alguien que lo declare Necesito alguien que lo declare Con fe Eso es Con fe Se activa ahora Se activa ahora Se activa ahora Se activa Se activa Se activa Se activa ahora Se activa ahora Se activa ahora Ahí está Ahí está Yo lo creo, lo recibo y mis ojos lo verán Yo lo creo, lo recibo y mis ojos lo verán